...porque Río Negro Águilas viaja esta tarde rumbo a Argentina con 22 futbolistas para afrontar el juego de vuelta frente a Independiente. El equipo antioqueño viaja a las 6 de la tarde con la mínima ventaja a Buenos Aires donde el próximo martes se enfrentará en Avellaneda a Independiente. Los dos goles que recibió Águilas en el estadio Alberto Grisales, a pesar del 3-2 a favor, los obliga a buscar un empate ya que el 1-0 y el 2-1 en contra los deja eliminados. Francisco Rodríguez, quien recibió doble amonestación en el juego de ida, es la única baja de las Águilas para el compromiso. Su reemplazo será Alex Inestrosa. Carlos Ramírez y Mauricio Gómez viajaron, pero con problemas musculares. Lógico porque ellos van a querer de entrada buscar empatar la serie. Hay que estar preparado para ello, hay que estar preparado para esos primeros momentos, tener un equipo bien atento, un equipo que nos dé una seguridad defensiva, la que queremos, que haga que el transcurrir del inicio del partido sea mucho más a favor de nosotros, que podamos tener la pelota, que podamos tener buena marca sobre ellos.